Lo que disfrutes tu fin de semana. En más noticias, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer en el cual se conmemora a todas las mujeres tras su lucha de igualdad de género. Nuestra compañera Adilene Archuleta nos presenta la historia de un grupo de mujeres que está luchando contra varios obstáculos para poder terminar una carrera educativa en el Valle de Juárez. El ser madre soltera, madre de familia o el vivir a una distancia muy alejada de su destino diario no ha sido un impedimento para que este grupo de mujeres cumplan con sus sueños. Más mujeres al frente de la acción local es el principal motivo del Día Internacional de la Mujer, algo que la instancia de la mujer en el municipio de Guadalupe ha puesto como objetivo en el transcurso de los años, por lo que este viernes en medio de una charla conmemoraron a mujeres que han tomado la decisión de superarse en el ámbito profesional. Para resaltar la perseverancia de cada mujer, ya sea mujer sin madre soltera, madre que está casada, aquí no hay discriminación de ninguna, aquí vamos de todas las mujeres que puedan emprender algo. Y es que para estas mujeres que viven a las afueras de la ciudad, la distancia no les ha impedido lograr obtener una licenciatura. El proceso no fue fácil, fue un proceso complicado porque durante este proceso uno se enfrenta a circunstancias económicas, emocionales, físicas, pero sin embargo siempre hay personas que te animan y que te alientan a seguir adelante, a seguir luchando por eso que te impulsa a ser mejor cada día. Así mismo aseguran que el hecho de ser madres no es un obstáculo para ellas, ya que al ser mujeres tenemos la capacidad de organizarnos y terminar todos nuestros labores en el día. Fui haciendo lo que se llama un horario para poder manejar todas las áreas en las que tenía mis metas fijadas. Al final de todo, cuando vas logrando cada una de las cosas, te sientes una satisfacción grata por haberlo logrado. No se rindan, que si se proponen las cosas, los objetivos muy claros y sus metas, todo se puede lograr. Es un proceso difícil, sí, porque sí se batalla en muchas cosas, pero se puede lograr. El mensaje de este grupo de mujeres es que uno como mujer es emprendedora de naturaleza y no existe ningún obstáculo que nos detenga al momento de querer lograr nuestras metas. Reportando desde el Valle de Juárez para Noticias Univision, Adilene Archuleta. Más tiempo contigo. Increíble, muchas gracias Adilene por compartirnos estas inspiradoras historias. Y nuestro reconocimiento, por supuesto, a este grupo de mujeres que están luchando por superarse y lo están logrando.